El uso de lentes de contacto es más común de lo que parece, ya sea por comodidad, vanidad y en algunos casos hasta por moda. Sin embargo, el uso de estos lentes requieren de un gran cuidado y responsabilidad para evitar infecciones y daño en los ojos, explicó el optometrista Maximiliano Córdoba. El contactólogo, optometrista, oftalmólogo, detecte cuál es el material más indicado para el paciente, no nomás es poner lente de contacto. Dentro de los lentes de contacto tenemos lente de contacto rígido, gas permeable, lentes blandos. Kiara usa lentes de contacto desde que comenzó con problemas de miopía hace cinco años, primero por imagen, luego por comodidad, pues todos los días debe utilizar la computadora. El problema es que siendo tan cómodos, muchas veces me olvido que los traigo puestos y cuando me quedo dormido con ellos, me despierto y tengo los ojos rojos o a veces me irrito. Es muy importante aprender a ponértelos bien y eso no es fácil porque el hecho de abrir el ojo y colocarlo dentro parece sencillo y a veces te provoca un poquito de ansia. Algunas recomendaciones para el uso de estos lentes son lavarse las manos con jabón sin aroma, no utilizar agua de la llave ni saliva para lavarlos, no nadar con ellos, maquillarse antes de utilizarlos y tirar los lentes de contacto desechables. Estos lentes se deben comprar únicamente en ópticas y con una revisión previa para ponerles la graduación y material correctos. Con imágenes de Juan Regalado, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa. Con imágenes de Juan Regalado, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.